Por otra parte, en los estudios de Aprecús se llevará a cabo la obra de teatro a toda velocidad, dirigida por Pedro Nel Rodríguez. Veamos la invitación. Bueno, muy buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad. Como ya la comunidad sipaquireña sabe, desde hace unas semanas hemos estado hablando de la inauguración y también de un nuevo espacio cultural para Sipaquira, que es la sala que hemos denominado Sala Cultural Entre Tres Teatros Aprecús. El próximo sábado seguimos como una pequeña temporada de nuestra obra de teatro a toda velocidad. Hemos hecho dos funciones con esta que vamos a hacer el sábado para que la gente vaya conociendo este espacio. Entonces el sábado vamos a tener una función a las 7 y 45 de la noche en la dirección calle séptima número 1A61 en el barrio La Concepción, donde creaban los estudios de Aprecús y vamos a tener un aporte de entrada para las personas de 8 mil pesos general y 5 mil para estudiantes. La idea es que la gente conozca el espacio, que la gente también de Sipaquira los artistas se vayan apropiando del espacio y con este convenio estratégico que hemos hecho con Aprecús, también es que generemos una nueva fuente de espacios y oportunidades para los artistas independientes. Entonces la invitación es que nos acompañen a ver la obra, esta es una obra que acaba de venir de gira de la ciudad de Cali, donde tuvimos una muy buena acogida y unos muy buenos comentarios del trabajo. Entonces esperamos que toda la gente nos acompañe el sábado a las 7 y 45 allí en este espacio. Bueno, ya hubo una primera presentación, ¿cómo fue la respuesta del público y la acogida también de este allá en la nueva sala de teatro? Bueno, pues llegó un buen número de público, lo importante es que la gente va conociendo el lugar. La idea es posicionar este espacio y pues la respuesta fue muy buena también en relación a la obra. Entonces, como ya lo habíamos hablado hace algunos días, la idea es ir haciendo una programación mensual de espectáculos artísticos en todas las áreas, ya sea los viernes o los sábados y este es como un preámbulo para que la gente asista. Entonces, la obra nos ha dado muy buen resultado, pues realmente la hemos presentado más en otras ciudades que aquí en Zipaquirá y con esta temporadita y con esta función que la vamos a hacer el sábado, pues creemos que el público nos va a acompañar y también nos va a apoyar. Entonces, la idea es esa y el próximo viernes 12 de diciembre vamos a tener como la inauguración ya en pleno del espacio, donde vamos a invitar pues a la mayoría de los artistas de Zipaquirá, algunas personas que trabajan en el ámbito cultural y al público en general para que conozca el espacio. Bueno, para esa inauguración, ¿qué podrá ver el público? ¿También habrá algún costo? ¿Cómo puede la gente informarse más acerca de esta inauguración? No, vamos a tener simplemente unas invitaciones para corporaciones artísticas, para los grupos que han estado trabajando, para algunos van a ser más como invitados especiales y pues ellos es para conocer y para difundir el lugar. Ese día pues la entrada va a ser gratis, vamos a ofrecer como digamos una copa de vino, vamos a tener unas tres presentaciones artísticas, estamos pensando en música, en poesía y en algo de cuentería, como para que la gente pues vaya conociendo el espacio. Entonces, también pues bienvenidos si alguna persona de Zipaquirá quiere acompañarnos, también está abierto para el público general para que estén en este lugar. ¿Este día en la inauguración, a qué hora se va a realizar y si está abierto a toda clase público, niños, adulto, adulto mayor? Sí, sí, yo creo que sí, la vamos a hacer aproximadamente a las 7 de la noche, como ya les dije con una presentación artística y como dando a conocer la idea que tenemos al público zipaquireño, a los artistas del por qué creemos, queremos crear un espacio un poco independiente, pero un espacio que dé la oportunidad para que todas las personas pues puedan realizar sus manifestaciones allí, en todo lo que tiene que ver con el tema de cultura. Ya para finalizar nuevamente, invitación a todos nuestros televidentes para que se acerquen el próximo sábado 6 de diciembre y por supuesto también al día de la inauguración para que conozcan más de este espacio. Bueno, pues estamos invitando a toda la comunidad zipaquireña que se acerquen a este nuevo espacio cultural, el que lo hemos denominado Sala Cultural Entre Tres Teatros Precus, allí vamos a estar presentando el próximo sábado 6 de diciembre la obra A Toda Velocidad, a las 7 y 45 de la noche con un aporte para el público general de 8 mil pesos y estudiantes a 5 mil, entonces no se pierdan, es una muy buena obra de teatro y allí los esperamos para que apoyen nuestro trabajo.